No soy un cubano común y corriente, como muchos otros. Nací un mes después del triunfo de Playa de Gerón, me nací en mayo del 61, todavía se respiraban los aires de la victoria y todos los acontecimientos que habían ocurrido y crecí en medio de ese ambiente, mis padres eran milicianos, pertenecían a la brigada universitaria de Santana y Chavarrilla, fue una idea de Fidel crear esas milicias y jugaron un papel en la lucha contra bandidos, en las primeras intervenciones y nacionalizaciones que se hicieron a lo largo y ancho del país. En medio de ese ambiente de la brigada universitaria me formé, crecí, hice mis estudios primarios y llegué hasta la secundaria básica con la idea de hacerme militar, de hacerme camelito. Mi abuela era una fidelista ferviente y me acompañaba a la plaza de la revolución cada vez que había un discurso de Fidel y recuerdo la multitud, la calle de paseo, los altoparlantes, la hoja aquella poderosa que hacía vibrar a todo el mundo y esas enormes concentraciones de gente donde él establecía un diálogo increíble ¿Cuál es? ¿Cuál es compañero? ¿Cuál es un compañero de aquí? ¿Los compañeros de acá? ¿Los compañeros de allá? ¿Los compañeros de allá? ¡Los compañeros de allá! Partido Comunista de Cuba Siempre le decía a los estudiantes que era muy difícil explicar que Fidel no hacía discursos que Fidel sencillamente establecía una conversación muy a su manera, muy especial con la gente que lo estaba escuchando y eso no hay manera de describirlo si no se vivió y ese es el recuerdo que yo tengo a pesar de que era un niño que era muy chiquito pero esa electricidad que se generaba en toda aquella gente ese amor extraordinario que se desplegaba uno lo podía sentir, lo podía tocar Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo y era una manera de cumplir con Fidel también de uno participar en la lucha, de uno defender la obra de la reducción estuvo presente en cada cosa, siempre estuvo presente en una oportunidad que estábamos cumpliendo una tarea como tantas que habíamos hecho, que hicimos en esos años recibimos la noticia de que querían tener un encuentro con nosotros y que íbamos a recibir una nota y esa nota nos llegó un momento que Fidel se encontraba ya enfermo y uno decía, caramba, cómo es posible que este hombre enfermo en medio de todas las dificultades y de todas las cosas que hace pueda tener un momento para acordarse de un agente para acordarse de un soldado de fila y mandarle una palabra de estímulo eso para mí era lo más grande que recibió en los años que cumplí, que fui Daniel fue saber tener esa presencia y esa responsabilidad, ese cariño inmenso que Fidel siempre nos ha dado a todos lo que sucede es que él hacía que toda su vida estuvo diciendo y el gobierno de Estados Unidos toda su vida estuvieron apostando a que si Fidel desaparecía físicamente pues la revolución se caía estaban convencidos de eso y cuando se hace el anuncio de que Fidel está enfermo y que Fidel delegaba todas sus responsabilidades y creo que Raúl pasaba a dirigir el país ocupar la máxima dirección del país pues la CIA tuvo la idea de que ese era el momento preciso y se prepara ese proyecto con un gran impacto mediático se convoca a los principales medios de prensa se prepara una gran campaña un plan como lo hemos visto después en muchos lugares del mundo y en medio de eso me correspondía a mí como líder de un proyecto contra el revolucionario que se llamaba Génesis un proyecto de la CIA a partir de todo lo que estaba ocurriendo convocar y pedirle al gobierno de los Estados Unidos que interviniera en el país y en dependencia de cómo iba a ser yo estaba pensando ya en estrategia para responder porque eso tiene que quedar lo más natural posible va a salir en vivo se va a convocar a la prensa va a hacer una conferencia de prensa tú vas a hablar de la situación del país vas a hacer un llamado a las diferentes fuerzas dentro del país a la llamada oposición y vas a pedirle al gobierno norteamericano que intervenga en Cuba para resolver este problema yo pensé bueno si es en vivo tengo más posibilidades pero empecé a pensar qué cosa podía decir yo yo bueno que yo puedo decir que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo entienda y cómo yo puedo lograr que el pueblo cubano se movilice cómo puedo mandar un mensaje a la opinión pública internacional para que la gente sepa cuál es la posición exactamente de Cuba cuál es la posición de los revolucionarios cubanos eso implicaba que yo saldría descubierta mi identidad al momento y empecé a pensar qué frase pudiera ser pudiera cumplir ese propósito pensé en muchas pero me acordé de una de Fidel y dije patria o muerte Fidel es para nosotros nuestro padre espiritual nuestro padre en todos los sentidos y nos sentimos muy orgullosos de serlo nos sentimos muy orgullosos de serlo la motivación principal para 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 la vida la motivación principal para la lucha ha sido ganarnos ese ese derecho de ser considerados sus hijos ganarnos el derecho de que la gente nos considere sus hijos y que el mundo nos considere sus hijos es el orgullo más grande que un revolucionario cubano puede tener ser hijo de Fidel que el mundo